Estamos en el circuito de Monza para dar una vuelta en el Gran Premio de Italia. Como no, estamos con el Ferrari, la casa del cabalino rampante, donde cruzamos la línea de meta, activamos el DRS para llegar a un sitio donde se marcan las mayores velocidades punta de todo el mundial. Aquí una frenada muy fuerte, llegando a esta primera chicane, cuidado con no bloquear el neumático delantero. Ya salimos aquí, intentamos salir con tracción porque este circuito, si algo le caracteriza es por sus grandes rectas, en donde hay que salir muy bien de las chicanes, para tratar de adelantar al piloto que se tiene delante. Ya llegamos a esta otra chicane, la segunda del circuito de Monza, nos comemos todo lo que podemos los pianos, tenemos cuidado con no tocar la grava ahí en el exterior de la curva, y llegamos a estas dobles enlazadas a derechas, tras el esmo, en la que también hay que intentar pegarse al máximo al exterior. Aquí ya llegamos a otra zona de DRS en la que la activamos, y es una zona más que de adelantamiento, en la que intentamos pegarnos al coche de delante para luego tratar de adelantarlo en la recta. Ya llegamos a la variante Ascari, una variante que es muy rápida, en la que hay que tener mucho cuidado con no salirse de la pista y exceder los límites. Octava marcha para llegar ahora a una de las curvas más míticas de este circuito de Monza, la parabólica, la que también es muy complicada, en donde Charles Leclerc tuvo un gran accidente en el año 2020, en aquella mítica carrera que ganó Pierre Gasly con Carlos Sainz en segunda posición. Ya recta de meta, activamos DRS y finalizamos una vuelta al circuito de Monza.